Pablito Pablito Se me cruza Pablito Pablito Araña Hola Compartiste el enlace en el grupo por favor De que? De la tarjeta Ah, bueno Pablito Pablito Es un momento más que la la gente vende, ¿eh? Pablito Pues, verdad Pablito 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 ok ah ya 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 no okay i chico de scuento en colonia de la corona como es de malo que hermano hay que ofensa por son No, Pablo, no puedes decir que te guste la corona. Ahí, donde hay gente, donde hay gente. Voy. El compado ya. Es que va a tiro, hijo de puta. Sí, que va a tiro, hermano. Dale, voy reviviendo a Pablo. Cuánto hay que matar, cuánto hay que matar? No, 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 no. No, 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 no. 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 Mira, dónde está pues eso? Gracias, estoy quemando. Ay! Se ha quedado la lifeline, está un tiro, la lifeline, está un tiro. Está la lifeline, está, nada. Ah, que era todo otro equipo. Yo pensé que... Ay, hombre. Verga. Con tu buena. Justo. Se pasa. Eso ahí. Parsa la cara. ¿Las caras que coman en el en vivo, viejo? Es cierto, ven de a un lado. La mejor parte es que no voy a hacer el espadron de 19 de 20. No, posible Eso dice aquí en el en vivo No, no hicimos el ridículo Porque según eso solo habían bajado un squad Y fuimos nosotros los que lo bajamos Escribanle a Santi por el grupo Que es mientras conseguimos el otro Esa skin de Watson toda aliada dévame El peinadito que... ¿Cuál? ¿Esa? Sí El peinadito que he echado I'm ready Ahí se le va Se le va, se le va ¿Y eso que el peinadito no va para donde es Susana hoy? Sí, claro Una horita me voy Pero hay que jugar ya Ah, qué puto Vamos a comer el perrito Una invitada a cumpleaños Uy, cuatro viendo papi Somos famosos ¡Vamos! Ah, pero hoy vine con toda la energía Hoy me metí 3 pepas antes de jugar No, el chance lo va a pasar, hermano Estamos con bastante Bueno, ahorita es de 500 de año Mi primera partida Ahorita va a ser por ahí 400 A ver qué hay para romper Ya voy, ya voy Ya no hay balas, no hay balas La dices por quitarme las mías Ahí no había, ahí no había Sí, era empezada Ah, bueno, ahí va, acá Acá, acá Ya, 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 ya aquí hay bueno, 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 bueno me llegó otro acá, me llegó otro acá me llegó otro acá no tengo bala, no tengo bala no tengo bala no tengo bala hablen, hablen, no dijeron nada no sabían dónde estaban bueno, pues ahí se habló pues ahí se habló, pues ahí se habló pero ahorita, hablame que no sabían dónde estaban vamos, muchachos no importa, son las dos primeras que vamos ay, alguien conoce a una Marcela Hernández Cardona ay, hombre no, ninguno ¿qué? ¿qué? no Marcela Hernández Cardona Marcela Hernández Cardona, no qué, quién es no sé, me agregaron a Instagram y no sé quién es no, ni bien I think we're going to do great, friend para qué le preguntaba, ni siquiera tiene Instagram no, pero de pronto conoce maneja la influencia, los datos vamos, come on vamos todos allá no, 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 no ok no, no, no no, no 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 Vamos con un squad o no sé Si vamos con una aquí a la izquierda Ahí está pero creo que se desviaron Si nosotros se tiraron ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos muchachos! Dejo pasar un squad morado Gracias Me va a afectar Igual me va a morder de primero No Pablo Ah es una devolution al menos, no me gusta la devolution ¿Qué clase de hijo ya se acaba de decir Juan? No me va a afectar No me va a afectar No me va a afectar Bueno Solo por ese comentario no le voy a hacer la cara que acaba de coger Si alguien quiere flatland ahí solté No me va a afectar Yo necesito una pieza pero no Pero no hay un hit ¡MIERGA! Escalearon No. Ay, no. Mate a uno pero me bajó al otro. Tipalo, ¿por qué se hablando con Asnea? Y no me tengan fe porque no estoy en el otro. Estoy pegando medio. No, farsa. No, ¿cómo voy a estar con uno contra uno contra un Fuse? Yo con escudo morado, con carabines de Moncon... No. Poco a poco mis amigos están probándome el Fuse. Tu primo estaba jugando a Hogwarts Legacy. ¿Quién es mi primo Andrés? Si, él todavía tiene la cuenta de K-8, sí. ¿Y qué trae la cámara del en vivo? No sé dónde me salió a mandar más a veces. Me lo estaba insultando. ¿Pero por qué estás inventando con jugadores? ¡Estamos en Ranked! ¿Con quién juego entonces? Con la de esos que son fijas suyas. Esa lista variaba mucho en el tiempo. No sé de qué habla. Bueno, yo me refiero a que... Habla eso y no lo va. Aunque si es la rata lo mismo lo va, es verdad. Bueno, vamos que hago. Esta sí es. A ver, vamos con... Dos equipos. ¡Uy! Ahí está Pablo. Me da todo el gas. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya ha cambiado ese galo afuera! Ah, un tiro, un tiro Me tengo que curar Se tiró para arriba, se tiró para arriba, Pablo está arriba tuyo, cuidado Ay, que mal la hice, que mal la hice No, no, estaba bien, estaba bien Toda mía me van a bajar de oro Ah, es que yo estoy jugando partidas de oro, con razón Al revés, ustedes dos son bronces, debería bajar un poquito, pero no Como así, no siempre manda para el ranking del mejor clasificado No, equilibro Yo tengo en la cabeza que siempre manda para el nivel del ranking del mejor calificado No, equilibro Dile a Pablo que equilibran Ya le dije que equilibran, pero no hace caso el punto Que de todas formas los oro, plata y oro siempre juegan juntos Que de todas formas los oro, plata y oro siempre juegan juntos Interesante Bueno, si vemos que va a volver a caer ese mercedor ya no vas a otra parte Voy a coger el altar en esa para aguantar un poquito más Para vos, para el finder y Pablo si pues es el que quiero Si necesitas, puedo conseguirlo Si necesitas, puedo conseguirlo Algo para mi familia Se vino y lloró el trasero señores, pónganle en el condón Ganamos muchos jugados, quedamos, así es Son timidos, así ves el drift, no me dejan ni señalar el lugar Si lo tengo que arreglar urgente, eso si daña mucho Aumentale el teaxone un poco y ya Una buena gente ¿Tú vas, para allá? Si, ya fue, llegamos, ah Todo el mundo cayó abajo aquí Ya no hay arma No tengo arma, no tengo son balas Me sirvo esa bol, me sirvo esa bol Aguanta, 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 baja si tienes que arreglar Ah, ya voy Habla, Pablo, avísame, huevón Ay, no Si yo no veo nada cuando me están curando Pero antes de curarte, pues, si se la caló a usted, me van a matar No sé cualquier cosa, estás todo callado Hasta antes de eso, no había nadie Ahí perdimos por culpa de Pablo Literal, fatal Ah, lo voy a llegar, me he puesto acá, dice Don Juan Voy a jugar en FL Dale, pues Si, si, esta voy a la recogida, esta bonita Están jugando a todos los proquis Si, claro ¿Qué más voy a jugar un viernes? Los patos que no salen y ya quedan en la casa Como nosotros Los frikis de mierda Que no tienen nada más que hacer Es correcto Los retirados de la fiesta Que un amigo en un rato entra Entonces, que un amigo entra en un rato Entonces, ya estamos a 16 Acócelo, acócelo Epa, epa, acócelo Yo me voy a las 7 y media Entonces, entre más rápido, entre mejor Redondimos eso a las 8 Pablo es tan malo que si juega contra suplón Pierden los dos ¿Sara que voy a ir a la gente o para allá? No, la chingada Interesante, así fue ahorita Y también cayeron un montón de Aquí, bueno, re No, vamos, sin miedo No, es que si estoy hablando solo Esto si no se para qué lo dice Activa el micrófono Para la transmisión Si hablo yo solo, güey Si no se puede hacer solo esto, güey A ver, lo sé, f***o tímido ¿Cómo así? ¿Cómo que me puede hacer? ¿Acaso no lo sabes? No, con nosotros no tanto Siempre Bueno, es solo un equipo A ver, ganemos por fin un duele ¿Dónde cayeron? ¿Dónde cayeron? ¿Los vieron? No Creo que cayeron atrás Bueno, es que no hay una pobreza de sentimiento Bueno, hablando, hablando, hablando ¿Sí cayeron atrás? ¿Cómo vas? No hay una pobreza de sentimiento Y no hay una pobreza de 30-30 Mira, acá leo un hemlock Acá leo un bloque de R9 también Están allá abajo Eso, vamos a pucharlos O se nos puchan ellos a nosotros Vea, vea, ahí puchar ¿Veo? ¿Veo? Cúrese, cúrese, Juan, cúrese Ya, 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 me tiro para arriba, me tiro para arriba Bastido chito, bastido chito Acá, acá, acá Bien, 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 bien Fuse, cuidado Ahí está, sí, están los dos ahí arriba Ah, no, pego, pego, pego Ahí todos ahí, ahí todos ahí, ahí todos ahí Ah, yo tengo una hijueperra No, parce Igual porque se subió solo, huevón Ah, a coger al Bloodhound, pero no No, parce, ni los tres juntos Somamos 100 de daño Horrible, horrible, horrible Totalmente desastre Ah, no, verdad que decir Ya no vale tres pesos No, es en la otra temporada Pero es desde el martes No, da igual ¿Por qué me sigo acostumbrando a ahogar con eso? Ya no vale nada Es así que vale menos que sirve Ah, este infeliz no le sirve nada, hermano Vamos a ahogar con alguien que no sirve para nada Ah, ya sé ¿Con qué leyenda juegan los mancos? Mirage Buena idea, pero no Más mancos todavía ¿Con vangalón? Con vangalón Exactamente ¿Vas a hacer un simón? Sí Para que Santi me grite por el chat del en vivo Lo sumas Uy, lo que es ahí de la tele es que la vancos No se ven con lifeline como Julian MVP Ah, no, entonces vamos con lifeline ¿Están empezando a todo el mundo por tirarse para allá? Ya descubrieron que es el lugar para caer No, no, vamos a ganarlo Es que jugamos la inteligencia No caigamos en el piso de abajo todos Si no, nos subamos solos Pues si van a decir, subimos todos o así Es que cuando juegan a uno Sí, señor Cuando juegan a uno solito, ya olvídate Es correcto Avanzo, avanzo, avanzo Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Eso, 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 eso Eso, 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 afenciar Eso, 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 afenciar Afenciar Ajo, que R es con PC, pero Pero Down, 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 otra Otro Acá abajo Me curo Uy, también me necesito curar Caramba, está el sordo No, están arriba, están arriba, están arriba Fueré eso, baja, aquí está el sordo No No Pablo, da su leyenda, quédatela Jajaja No hay más gente Afuera, están afuera, están Me sirve, me sirve esa mierda No, pues mírame a mí No, 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 eso, el exército Ah, bueno Todavía no estoy pegando los peacekeepers Se me acuerda Hey, apenas murió uno, quieto Sí, está ahí Caramba, yo soy un peacekeeper, ¿sí o qué? ¿Cómo? ¿Ya tení peacekeeper? Sí, necesito bot ¿Hab어서 bot Oye, no bot Es MC, sino El ShotgoBot ¿Y qué arma es ahí? Es pitfight hay sentinel, hay alternator no pero las doradas son chingos aaa pendejo hay 301 y prauler creo me pido la 301 no porque llegue el primero a este hijo de puta eso ¿ya la cogió? no no me da mucha realidad que la cogiera Pablo hey no llegan no llegan no llegan no llegan no llegan no llegan escuche un si 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 vamos juntos juntos subamos subamos están arriba si no 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 todavía no hay gente bueno, rank 5 i think we're going to do great, friend hold on to me, tinny this won't take a sec come on we got this we got this introduce a rich enemy you know what i look like come find me come by casa de octane for a cold one come by casa de octane here we go, I'm the jumpmaster come by casa de octane here we go it's correct but right now in a pause here we go, we go to the farm here we go, I'm going to buy a beer and I'm going to buy a beer and I'm going to buy a beer after the eight here we go, I'm going to buy a beer we're going to buy a beer and we're going to buy a beer not at once last time i thought we would have to gole but no here we go, I'm going to buy a beer and I'm going to buy a beer and I'm going to buy a beer we go, we go, we're going to buy a beer and we go, we're going to buy a beer and we're out of here and we've got more people here por ahí. Déjame las balitas. Déjame las balitas. Eh, ya la solté. Pablo, ¿quieres ir con Longbow? Ya llevo. Pero ahora... La solté por ahí. Ya se la compro. No. Ya la compré. Ya la compré. Es que no tenía nada para comprar yo y no vale la pena desperdiciarlo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Oye, no voy a ir desde primero para abajo. Carma, Santi te está diciendo... Que que pelle de líder sos, que no nos lideras. Jajaja. Si, eso leí. No veo fallas en su lógica. No veo fallas en su lógica. Ay, gonorrea. No. 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 No, no. No, no. No. No, no. No, no no. No, no. No, no. No, no, no. Estaba a punto de pasar ahora uno. Oye. Juan. ¿Qué hubo? Juan. ¿Qué hubo, Carbo? ¿Qué te pasó? ¿Está aquí todo un trozo o lo que? Juan. Carbo, ¿qué te pasa? Juan está hablando normal. Por eso, pero hace rato le estoy diciendo que si poner ranked para ver que quede. Ah. Ya, ya lo puedo volver a poner normal. Pero vas a aparecer en una partida. Está bullado. Me aparece en una partida, sí. Carbo, dale listo. Me salí y me voy a volver a venir. ¡Ay! Vamos a poner la partida profesional. pero el bolador y lo diseñé. Háganla. T慢慢. T hunter T hunter T hunter T hunter El horde T hunter T hunter T hunter T hunter T hunter ¡Suscríbete! No te carmo ni cuenta ese día ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué? 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 Ah, me chame un hit ¿Qué? Mira tu personaje, me salchiche Ay, Pablo, ¿por qué estás haciendo? No, qué buena idea, yo soy nuevo. Es que lo vi mirando para el celular todo el tiempo. Ahora, pertenezco. Ay, qué caja. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde? ¿A dónde es Peggy? No sé, Pablo ya es fácil, yo soy nuevo. La mejor parte es que yo pensando que el 80 le iba a poner, yo justo le pones Rampart. La única que no uso. No, no enter, igual yo me relaje porque pues como es un... Como ya no hay rank ya si me lo puede tomar a la ligera Bueno voy para ganar que este corto es muy lento La carga de fue, vamos vamos que esta bola es ver el pelo ¿Cuándo le puede ir? Debo una patrón, ya voy Bueno chau, entendi Da mierda, que es eso? ¡Muy bien! ¡Gracias! Voy allá arriba, estándar Nada más que vamos ¿Cuánto me van a sacar a Chimba? ¿Qué? ¿Cuál? Ahí va a salir uno ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Gracias! Está sin cabeza ahí en esa puerta Cargo acuérdate ¿Será que le llegó por arriba? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No hay más Cuidado, no hay más Sí Quiero que yo sí, quiero que yo sí No sé, no sé No, no No es una fuma de gente Por decirle que no No hay más Por ahí se han radiado a alguien ¿Qué va a hacer? ¿Dónde? No sé, pero escuché La navesita Y necesito Un Extended light man El chile No, no No hay más No hay más ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque hace una segunda arma Bestie Acá no hay bots o no hay bots Pero, acá hay gente, acá hay gente Entrate, entrate, entrate Entrate, entrate Están arriba, están arriba Están arriba Están arriba Están arriba Están arriba Están arriba Usa mi escudo, usa mi escudo Atrás, atrás, no, no Están detrás de mí Muy buena Muy buena Qué buena, güey Y por fin hice una buena, hermano Estaré volviendo Lo averiguaremos Vamos Alba, cara mierda Rampa de qué cosa tan inútiles, güey Uy, 3-0-1, por fin Adelante Vamos, vamos, se den un consejo que no Voy, 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 voy Qué rey, estoy ahí Debe surpirse Su escudo, eh Escudo bravo Me interesa Les cambié una pila grande por varios sequitos Pablo, mira por si viene el coiso Allá, allá, pues No, eso ya no Vámonos No, no, ya tengo dos Pablo, no te servías el cargador duro Eh, no Ya tienes, ok Escucha bien, escucha bien Pablo, muteate por favor Uy, un avantage, un avantage por ahí Cuidado Siem, están dando, sí, están dando Ya está, les llegó 20, les llegó 20 Vamos a tirparar Vamos a tirparar Vamos a tirparar Un avance ya acá Buena Muerto el otro Down Buena Uy la zona la zona la zona la zona Creo si blind pasó una Tiralo tiralo Listo Vamos Vamos Nooo Que 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 paso que paso Vamos a tirpar Vamos a tirpar Vamos a tirpar Vamos en que Vamos que quedó gente Esperemos que salen Ah ya solo queda otro equipo Oye porque solo tengo 3 de las basalas Y nunca se Se recarga el arma Esa de 6 ¿Porque tenes que no? Tengo que ir a hacerme las dos para que yo vuelva a hacerla útil, para que yo vuelva a cargarla útil. Creo que sí, porque después la puedes... Sí, o le puedes dar volver a cargar. Lo que pasa es que ya la carga, pero la tenés, solo se queda fija, pues solo la puedes dejar fija en un lugar. Ya vi que... Ahí lo veo. Ah, se pasa. Correcto. Aquí voy. Pues bueno, ese sí. Dime un segundo, healing. Sí, la ulti es una carga rápida, eso es lo bueno. Puntos todo el tiempo. Acá lo escucho. ¿O no? No sé. Sip. Qué mala ubicación. La de nosotros, su la de. Sí, su la de nosotros. No sé, su la de nosotros. No, veintinueve. Quiero decir, flying para allá, ¿o qué? Sí. No, no. Ah, me fue la depo, muy buena. Pablo. Esos tíos se van a cargar muy rápido. Uy, sí, aquí nos posicionamos mejor. Sí, claro. Eso vamos a ver la mierda. Pablo es una mierda. Nos hemos gastado a casita, feo. Sí. Sí. No, no, no. Sí. Sí. Son solo dos Uy, esta roto uno El que cayó acá, esta roto Esta roto, esta roto No, 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 presionamos, presionamos Yo me cayó Ahí está Ah, se le va a curar Vamos allá No, no, nos regalemos, venga, cubamos el cifril Pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde Pa' arriba, pa' arriba, caímosles arriba Hay uno curándose, hay uno curándose Entonces ganemos la altura Bien, 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 bien Ah, aunque la zona estaba allá La zona estaba allá Sí, estamos fuera de zona Bueno, en un ratico vuelvo a tener la Oh, podemos poner este cifril de acá Con uno que les bajemos Sabes qué, vámonos, vámonos para allá Vamos, sí, sí, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a tirar el lazo, la util cuando esté cerrando el círculo Pablo, apenas salga la zona Tin, se los tiras bien tiradito allá Se están tirando por la derecha Pablo, ya, tíraselas Tíraselas Uno, dos roto Juntos, 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 muchachos, juntos, juntos Tira el escudo, tenés escudo, tenés escudo Una down, otra down, otra down, otra down Bien Hay muchos skippers, weón Muy buena y hay una craver acá vea la sorpresa rampartó que no es correcto bueno carlos se vuelve a Gibraltar ahora la suerte de decidirá si Juan tiene o no a Pathfinder nada de acuerdo ya me pongo fieso pero vamos a ver que será de la vida yo sabía que la partida iba a ser mejor en el momento en el que encontré una debabuchan dorada yo no puedo ir con la debabuchan también sepe que la partida pinta bien cuando le ganaste esa partida a esos manes ahí en todo el centro que caja Carvajalba estés andando en el envío para darse que rico como me bajé esa vía con esa armada en el drill uy interesante y Juan como mejor clasificado nunca pero bueno a ver le llegué al final a esa valkyria se techo más bueno con el grapple de Pathfinder sonido 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 a escuchar si si vale no hasta la gente es muy emocionada que es que a las dos eh que de pagar a las dos si es no quieto a esa hora yo estoy dormido y Juan borracho no voy y me quedo en la casa mi enfriamiento y quien dijo que una cosa es excluyente de la otra no si muy bien relajado ahorita me pongo a jugar fino nada más que me quedo hasta la tardecita jugando piso relajado cual quedas la 22 o la 23 eh la 23 ah Carlos mira como no son niñas infeliz no vas a tocar comprar la mamá por jugar con el no yo ya estoy a la 24 las pelotas ¿cuándo sale? por ahí en septiembre en septiembre octubre en septiembre octubre hay una muestra placa eso no tiene cuándo bueno esperemos que el samuel si sea inteligente yo creo que yo creo creo que eh si pueden descargar otro más puede descargar la mía ya digo creo podemos intentar y que es este asco de duda hermano solo voy a decir que con la que mejor les ha ido ha sido rampa es claro se está moviendo en públicas algo de eso algo de eso algo de eso una vez se acordó que podía matar ese más de uno en una partida entonces obviamente jugamos bien ganamos muy interesante no no pero esa fue la wingman acá vea también aquí porque a los interesados muchas gracias pero no gracias no estoy pegando ni media con él así que la decisión más inteligente es abandonarla así que la decisión más inteligente es abandonarla ay ay es además de buena es que te 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 que te 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 ¡Estoy malo! ¡Estoy malo! ¡Estoy malo! ¡Ey! ¡Bala, bala, bala! Uy Estoy en la porra ¡Carva! 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 Solo voy a tantear, solo Solo voy a tantear, solo voy a tantear Estoy lejísimo Ahí te puse el jump actor si lo querías ¿Dónde? Te lo marque al ladito... ...de la derecha Ya Bueno, voy con Carva entonces ¡Ay! 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 El que dijo yo se lo voy a tantear, ¿cierto? Este banquito haciendo un este banquito ¡Aaah! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me dame rabia hermano! Pablo aguanta, 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 aguanta ¡No! ¡Ay! ¡Los llegó más gente por acá! Uy papi, eso está en medio de una sorpresa que yo nunca me voy a olvidar en la vida ¡Ya! ¡Aaah! Sin comentarios Tira, no es igual, me tiene que llevar Ah, bueno Todo bien, a ver que como